buenas buenas mis queridos suscriptores para los que no me conocen mi nombre es Nancy te invito a que te suscribas y todavía no lo has hecho y me regales un like este es un vídeo muy especial porque estoy celebrando en mis primeros mil suscriptores estoy muy agradecida primeramente con Dios y con todas las personas que se han tomado su tiempo para suscribirse a mi canal eso me llena de alegría porque eso quiere decir que les ha gustado mis tejidos yo hoy les voy a mostrar parte de lo que he hecho a lo largo de estos meses muchos no están aquí porque los he vendido otros no porque hay personas que quieren que uno les regale su trabajo usted no regale su trabajo porque estas son cosas muy laboriosas yo comencé a muy temprana edad con el mundo del tejido porque en el colegio de monja donde estudiaba daban esta labor como una materia cocina costura bordado bueno muchas labores y yo me incliné más por el tejido después comencé a trabajar y dejé el tejido pero sacaba tiempo cada vez que escuchaba que estaban dando un curso de tejido o sea nunca lo dejé por completo así fui aprendiendo a bordar a coser y muchas cosas más y un día una de mis hijas me dijo mamá usted sabe hacer esta tortuguita yo le dije sí y ahí comencé a hacer amigurumi y ella comenzó a vender me vine a donde mi otra hija y yo tejía y tejía y un día me dijo venga para grabarla y yo le fui haciendo y ella me grababa y yo le pregunté para qué es eso me dijo le voy a abrir un canal en youtube y así fue que comencé en este canal no es fácil porque yo no soy buena para hablar los primeros fueron sin hablar pero mi nieta me dijo pero explíquelo bueno mi gente si usted ve este canal es porque le gusta el tejido yo le recomiendo que cuando vea un vídeo lo haga de principio a fin aunque un vídeo sea largo o corto vean lo completo tomen nota del patrón y hagan amigurumi practiquen que ese es un arte muy bonito y le va a generar ingresos yo hago bordado que es lo que a mí más me gusta bueno amiga antes de finalizar quiero compartir esta palabra de dios que está en proverbio 21 31 el caballo se alista para la batalla más jehová es el que da la victoria amén así yo lo creo y antes de despedirme recuerdo recordándoles que no olviden suscribirse darle like compartirlo gracias por ver mi vídeo y dios los bendiga gracias 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 gracias